¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué son? ¡Al Rey Max! ¡Ay! ¡Qué son! ¡Al Rey Max! ¡Hola! ¡Ah, mira qué chungi! ¡Aquí está la cámara! ¡ON N cerebro! ¡No, no, no! ¡Mira, Dios! ¿Estás nadie dos? ¡Qué sonido! ¡Le hemos abri la puerta! ¡Qué puchicas están aquí! ¡A ver! ¡Mira! ¿Quién vio? No. ¿Estás bien? ¡Qué río! ¡Estás nervioso! Estás nervioso. Estás nervioso. Paseu, paseu. hola 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 que somos hola tu puedes llamar y nosotros mas y tu mas mas y mi y mi os habéis portado bien? si 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 mira que hemos traido mira hola chocolate si si mira toma si ahora tenéis que ir a dormir descansar y no despertar y ya verás tu que sorpresa tendréis mañana habrá sorpresas esto lo han traido y han dicho que os tenéis que portar bien dormir y mañana ya verás tu que chul vale y os estaré mirando observando eh si os habéis portado bien eh si me das una abrazada me das una abrazada y tu venga venga que una abrazada lo piensa ahora que chuli nos tenemos una foto con los reis si 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 una foto mira la mía que vergüenza que lindo venga mira mira me puse con aquí venga voy a la cámara mira mira el sí no la tenia uuuh ¡Qué guapa! ¡Aquí está! ¡Qué guapa! ¡Estás alucinando! ¡Qué guapa! ¡Estás alucinando! ¡Qué guapa! ¿Qué? Ahora... ¡Uuuuuh! Ahora tengo que acabar con mis pasas ¡Vale, a ver! ¡Cuidado, papá! ¿Qué? Ella ha demandado muchas cosas Sí, a ver, a ver que le pondré Porque hay muchos niños Que sí, claro, hay muchos niños, han de repartir todo, todo, todo con todos los niños, ¿sí que sí? Claro, se ha de repartir, si no... Ya te enviaré una carta y ya m'explicarás tú lo que te han lo que te han portat lo que has demanat ¿Sí? ¿Sí o no? Qué guay, ¿eh? Bueno, ahora tengo que marchar Bueno, y yo manejo Y yo manejo, vine a acostarme aquí Dános una abraçada, una otra abraçada y me van a tomar así ¡Ay! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Pero que no nos ve bien! ¡Ahora a dormir! ¿Sí? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Que yo me enteraré, ¿eh? ¡Marche! ¡Asomate! ¡Adiós! 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 ¡Qué bien chicas! ¡Adiós! 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 ¡Puedes trairlo también! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, es que hay una abrida! ¡Está de tallar esto! ¡Pero a ver qué ve! ¡Mira, la casitos! ¡Y diuen que venen! ¡Venen! ¡Venen! ¡Adiós! ¡Casitos! ¡Una barrita! ¡Oh, eran muchas cosas! ¡Las después os abrim! ¡Oh, we're not gonna eat them tonight! No, ahora ya lo tenemos que no. ¡Per la mano! ¡Y qué más! ¿Qué más? ¿Qué más? Tienes mucha suerte, tienes mucha suerte porque han venido a verte, ¿eh? ¿Sí? ¿Y cuál es el que más te gustaba? ¿Cómo es de ella? El gaspar. El gaspar. El gaspar. El que era con la piel así más oscura que llevaba un pañuelo en la boca. ¿Eso te daba miedo? Sí. Porque era muy alto. Vamos a preparar las cosas, ¿no? Vamos a poner los zapatos, la comida para los reyes, ¿sí? ¿La zanahoria? También. Para los camellos. A ver, Amaniu. Neo, puchame aquí. Puchame aquí. Mira, aquí, aquí. Aquí, Max. Aquí me y yo. No, aquí. Aquí. Molt bé. Fica-les bé. I aquí les del Neo. Bravo. Mira, el Neo ha agafat les bambes. O les botes. Bueno, saps què? Deixa les bambes i tu agafa les botes del papa. No. Però aquí a sobre no, Neo. Mira, posa-les aquí sota. Aquí. No ha fet lloc. Aquí, aquí. Fica-les aquí. Les de la mama ahí. No. Molt bé. I el Max ha agafat les del papa? Sí. El Max. Max, què vens? Las sabates has escullit al Max per tu, papa. Oh. Vinga, colócalas. El Neo has escullit las meves bambas. Para mí, las bambas, las deportivas. Y para el papa, las de señorito. Vaya, vaya, eh. Bueno, ¿las dejamos así? Sí. Ara el menjar. Ara el menjar. Primera safata. A ver, que llevas la bandeja, no? Sí. Aquí posen els blancs. No, aquí vamos a ponerles un vasito de agua cada uno para los reyes. Aquí galletitas para los reyes y aquí una zanahoria para los camellos. ¿Sí? Mira, aquí fica Melchor, aquí fica Gaspar y aquí fica Baltasar. ¿Anem a buscar els gots d'aigua pels reyes? Oh, no. No? The milk. Milk. You want to put some milk instead? Ok. Pues leche. No, Neo. Això aquí, mira. Així, molt bé, carinyo. Així. I ara el Max ficarà aquí els gots i ara els omplirem de llet. A ver, col·loca'ls. No, les galetes aquí. Les galetes aquí. Aquí van les galetes. Ui. Així van les galetes i ara els gots aquí sobre. Molt bé, un got. Dos gots. I tres gots. Vale, pues ara falta ficar llet. I què més? Aquí. Vinga, som-hi? Som-hi. Som-hi. Sí. Molt bé. Doncs ja tenim ara quasi, quasi tot, eh? Què falta? Sí. La llet. La llet? Vinga, va, la llet la ficarà la mami. Sí. Sí. Una miqueta aquí. Una miqueta aquí. Una miqueta aquí. I una miqueta aquí. Uala. Una miqueta només perquè com hi ha moltes coses, una. Una miqueta aquí. Una miqueta aquí. Una miqueta aquí. Pues ja està, Neo. No, 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 no. És para el tres joves, Neo. No! No te pus la paso, Xala. Ora, vejo de ti, dejo Gianluca una herramienta que es talursa de la mami. Un h collections, hisårt que es y$%a de la mami. Ok?. Un hortologa. Un hortologa. Un hortologa, dejoaa. Travi el cinque, Bulla. E�. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!